Buenas a todos, bienvenidos a la cuarta parte de la Escuela Básica de Líderes de Escuadra en HelloLuz. Voy a ir un poco rapidito hablando porque vamos a ver dos temas. Vamos a ver un poquito de vocabulario y luego entenderéis parte de los nodos que van enfocados a lo que hace el SL respecto a los nodos. Bueno, antes de nada, vocabulario común, hispano en HelloLuz. Las palabras que más se usan en el ámbito hispano de HelloLuz. Bueno, pues sería Gary. ¿Qué es Gary? Pues un Gary es un Garrison o destacamento. Son sinónimos, ¿de acuerdo? El sitio donde respawnear a todo el equipo. Número dos, el OPI. ¿Qué es el OPI? Out, post o OPI o OPI. Es el sitio donde respawnear solo vuestra escuadra. Por tercero, Redeploy. Muy importante, muy, muy, muy importante que toméis este concepto. El Redeploy es lo siguiente. El Redeploy es la opción de darle al escape y nuevo despliegue. Vuestro player se suicida y tendréis opción a respawnear donde queráis. ¿Por qué se utiliza esto? Os lo explico. Vale. El Redeploy sirve para, por ejemplo, tú estás atacando y estás capturando, pero la captura es más lenta que estáis perdiendo la defensa. Entonces, ¿qué os dice el comandante? Hace Redeploy en defensa. Esto quiere decir que le dais al escape, le dais a nuevo despliegue y aparecéis en el OPI o en el Garrison más cercano al punto de defensa. Esa acción rápida es el Redeploy. Por ejemplo, tomáis un punto que está a la derecha o al norte y el siguiente punto está muy al sur o a la izquierda. Entonces, el comandante pone un Garrison cerca del siguiente punto. Y os dice, en cuanto capturáis, se queda la defensa y el ataque hace Redeploy. ¿Cómo se hace entonces? Yo acabo de capturar y soy de ataque. Cojo escape, nuevo despliegue y salgo en el Garrison más cercano. Eso es el Redeploy. Siguiente, pusear. ¿Qué es pusear? Pusear es rusear. Si el comandante os dice push al punto, ¿qué tenéis que hacer? Tiráis humos, tiráis granada, lo que os dé la gana. Pero a cuchillo, para adentro, a pusear. Push, empujar. Half track. Es lo mismo que el semi-oruga. En inglés es mitad camión y en español es mitad cadena. Da igual cómo lo llaméis, pero son sinónimos. Satchel. ¿Qué es una satchel? Literalmente la satchel es una bomba que en realidad es una bolsa de tela rellena de C4. Que se pega en un camión o se pega en el suelo en un edificio y explota. Pues esa carga que dinamita nodos, que ya os lo explicaré ahora, o camiones, o tanques, o una puta casa. Eso es una satchel. Sumis. Es la abrigación de suministro. Muchas veces estamos nerviosos, no sabemos decir suministro y decimos sumis. ¿Qué son los sumis? Suministro. De los que te tira el camión, de los que te tira vuestro support o de los que cae por el cielo o por el comandante. Esos son sumis. Suministros. AT. Oye, ponme aquí un cañón AT. Oye, llamad a vuestros ATs que necesito eliminar el tanque este. Un AT es antitanque. Antitanque. ¿Vale? Lo resumimos en AT. Cooldown. ¿Qué es el cooldown? Esto es importante saberlo. Oye, comandante. ¿Podrías tirar un bombardeo en el punto de ataque que está lleno? Y el comandante te dice, no puedo porque tengo cooldown de 5 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Es el tiempo en el que se recarga la habilidad que va a usar. Dependiendo de cada herramienta, tienen un tiempo u otro. Pero si te dice el comandante, no puedo porque tengo cooldown de 5 minutos. Hasta dentro de 5 minutos no puede volver a utilizar esa habilidad. Eso es un cooldown. Y luego, abajo, arriba, medio. Vale. ¿Qué es esto? Si alguien... Tú escuchas que dice un squad leader, oye, ponme camión de suministros en medio. O tú le dices, oye, comandante, ponme un camión de suministros en el HQ. Y él te dice, arriba, abajo, en medio. Eso es. Es el HQ de arriba, abajo, en medio. No digáis A1, ni A8, ni... No, no, no. Arriba, abajo, en medio. Viendo a la historia. No os compliquéis. Y vamos a pasar a los nodos. ¿Vale? ¿Qué es un nodo? Es una construcción buildeable. O sea, que lo puedes construir, básicamente. A cambio de suministros. Los suministros que te tira el comandante, o que te tira un camión, o que te deja tu compañero. Esos son los nodos, ¿vale? Son cosas que se construyen. ¿Para qué sirven? Porque generan puntos adicionales para el comandante. Para las herramientas que utiliza el comandante. ¿Qué herramientas? Bombardeo, airhead, tirar un camión, sacar un... Un... Un Garrison de su sitio. Sacar tanques, semi-arugas. Todo eso se hace con nodos. Y los nodos se tienen que producir por minuto. El comandante, por cada nodo que pongáis, se lleva más... ¿Cinco, eh? Son más diez. No me acuerdo exactamente, pero da igual porque eso es SLS, ¿vale? O le dan puntos adicionales cada minuto. Solo puede crearlos el ingeniero. El ingeniero tiene, pues, una llavecita, ¿vale? Para construir cosas, como, pues, alambradas, etcétera, etcétera. Pero también tiene tres cosas. Nodos de personal, nodos de munición y nodos de combustible. Que eso ahora lo veremos. Y solo se pueden construir en zona aliada. Vosotros diréis, sí, sí, pero... Pero si en zona aliada no se pueden tirar suministros, ¿vale? Pues tú le dices, ingeniero, cógete el camión que hay en el HQ de abajo y te lo llevas a la tercera columna. Entre la segunda y la tercera columna habrá un segundo en el que os deje. En el primer segundo donde os deje tirar suministros los tiráis. Como hay un radio de 50 metros para que construyan, le dices, ingeniero, tíramelo en el borde de la tercera columna y los construyes en la zona azul. Así que hasta el último punto sigues teniendo suministros. Porque ya sabéis que los nodos... O sea, sigues teniendo nodos, perdón. Porque ya sabéis que los nodos desaparecen cada vez que se captura. Si están en esa zona, claro. Estos serían los aspectos que tiene un nodo. A la izquierda americanos, a la derecha alemanes. Y ha hecho, ¿dónde están los rusos? Apenas jugáis rusos y lo sabéis, no deis por culo. Arriba munición, en medio tendréis personal y abajo tendréis combustible. Esto, si lo veis, hay que destruirlos si son del enemigo. Si son vuestros, no. Si son vuestros, hay que protegerlos. Os lo dejo así un segundo, ¿vale? Pues son una tienda de campaña, como una caja llena de cajas de mierda. Y unos barriles o una... No sé por qué es como un mini petrolero. No sé qué mierda es eso. Vale. Uy, ¿no me aparezco? Ahora sí. Bueno, para construir un nodo se necesitan 50 de suministros. Por lo tanto, si tú dices, comandante, tírame en el HQ suministros para poner nodos. Vale, pues el ingeniero, tu ingeniero, solo podrá poner dos nodos. Y son tres, lo que hace falta. Así que si tu support tira, nada más empezar la partida, una cajita y luego el comandante os tira los suministros, tendréis 150. Por lo tanto, podéis hacer un juego de nodos, que son tres nodos. ¿Vale? Solo pueden haber cuatro juegos de nodos por partida. Si se elimina uno, pues habrá para poner otros. Y si se quedan los cuatro toda la partida, será perfecto. Hay tres tipos de nodos, como ya he dicho. Munición, que permiten tirar bombardeos, ametrallamientos, suministros, bombardeos, fuego, destrucción. Luego personales para sacar airhead, para meter un refuerzo, para quitar un garreso a distancia. Y para los estímulos. Que no sé muy bien. O sea, sé lo que es, pero no sé. O sea, es como que un estímulo te da más nodos durante un minuto. En fin, no tiene ningún sentido tampoco. O sea, que lo explica aquí porque tú eres ese élite de la pela. Bueno, los nodos multiplican la cantidad, como ya hemos dicho, multiplican la cantidad de recursos por minuto del comandante. Así que es muy importante. Y son destruibles, igual que cualquier estructura construible en este juego. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Vale, vamos a hablar de nuestros nodos. Hay que priorizar desde el minuto uno los nodos. Si el comandante te lo pide, o sea, aunque no te lo pida, perdón, ponlos, le dices a tu support, tírame una cajita de suministros y tu ingeniero ya empieza a construir. Antes de que empiece la partida ya puede construir los nodos, o sea, no tiene sentido que estéis ahí remoleneando. Luego, si el comandante dice a mitad de partida, chicos, no tengo nodos, date patadas en el culo, ni te lo pienses. Aunque estés en ataque, le dices al ingeniero, vete a poner nodos. Donde, donde puto sea, vete a ponerlos. Es urgente, es su trabajo, su rol, por eso es ingeniero. ¿Vale? Protégelos si están en peligro. Y si son los enemigos, pues ve a por ellos. Ya he dicho antes que son destruibles, pero no he dicho cómo. Son destruibles de dos maneras. A mano y con una satchel. Que ya os he dicho lo que es una satchel, una C4. Oye, si le meto con un zambombazo así con el bazooka, nada, se la pela. Solo satchel y a mano. Oye, pero si viene un tanque de... Tampoco. Satchel y a mano. Ya está. La prioridad. Muchas veces lo tira el comandante. La prioridad es munición. Pues lo primero que tiene que poner tu ingeniero, le dicen. Oye, el comandante ha dicho que la prioridad es ingeniero. O sea, es munición. Así que tu ingeniero tiene que obedecer y poner primero los nodos de munición. Que vuestro... Que vuestro comandante dice... Prioridad personal. Pues pone primero nodos de personal. Para mí. ¿Vale? Para mí. Primero siempre munición, segundo personal y tercero combustible. Porque ya con los semiorugas puedes pasar del airhead. Los semiorugas son lo mismo que el airhead. Y coño, son menos cantosos. Así que bueno, para mí como digo, la prioridad sería munición personal y combustible. Si me quieren mucho, nada es así. Así que... Todo lo que tengo que decir de nuestros nodos. Vamos a hablar de los nodos enemigos. ¿Qué sería? Se destruyen de manera manual o mediante Sacher. Como ya he dicho. Tú te acercas, ves un grupo de nodos y dices. Hostia, toma por culo. Le tiras ahí a Sacher. Le dices al ingeniero o al asalto. Le dices. Tírame a una Sacher. Y coge la Sacher. La pone. En 30 segundos. Revienta. Le has quitado puntos de suministros al comandante. Que eso le va a sentar como un tiro en el culo. Suelen colocarse en los extremos del mapa. En los HQs. En el HQ de en medio. No, a ver. Mejor no lo pongas en el HQ de en medio y te explico por qué. Si tú pones en el HQ de en medio donde está la artillería. En cuanto la artillería dispare. Pues los Recon van a ver los nodos. Y entonces van a quitarte los nodos. Por lo tanto no lo pongas en medio. Ponlos en los HQs de arriba o de abajo. O en la segunda fila de arriba o de abajo. O ocultos. O donde te salga de los cojones. Pero no lo pongas en el medio, por favor. Cualquier supli que encuentres del enemigo. Tienes que buscar la manera. No pases de ellos. Dejas a uno quitándolo. O le dices al ingeniero. Redeploy en el OPI. Y quitas estos suministros. Pones el OPI. Sale. Pones HL. Os largáis. Hace capum. Le quitáis suministros. Y habéis hecho vuestra puta misión. Así que muchas gracias por ver esto. Recordad. Los nodos son importantísimos. Importantísimos. Y el rol del ingeniero es solo para eso. Igual que el de médicos para curar y nadie cura. Pero bueno. Los nodos son esenciales para la partida. Si hay nodos. Hay victoria. Y si no hay victoria. Es que había una probabilidad alta de victoria. Pero el comandante. Pues. Ha podido y ya está. Así que bueno. Muchísimas gracias a todos chicos por ver este vídeo. Si os gusta la escuela de oficiales. Recomendársela a vuestros amigos. Regalársela por reyes. No se puede. Pero bueno. Podéis pasárselo a vuestros amigos. Y deciros. Oye. Este tío no sabe lo que dice. Pero. Pero. Mola. Mola las fotos y todo eso. O lo que os salga a vosotros de los cojones. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos prontito. Y. Si queréis que se trate de algún tema en concreto. Lo ponéis en comentarios. Porque hoy voy a hablar de vocabulario un poco más extenso. Pero he cogido los 10 puntos más esenciales. Y hemos hablado de nodos. Así que si queréis hablar de. El apareamiento de los patos. Pues lo ponéis en comentarios. Ha hecho el próximo apareamiento de los patos. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis aprendido. Un abrazo. Me encanta veros aquí. Y nos vemos en el servidor polaco. Que es donde estoy jugando ahora. Un abrazo.